Este viernes el comunicador Juan Manuel Cortés sufría un aparatoso accidente en las calles de Miami y compartía el gran susto vivido y que le llevó al hospital de inmediato. Acabo de sufrir un accidente, escribía junto a un video en sus redes sociales donde describía exactamente qué había pasado. Con heridas todavía ensangrentadas en su rostro y otras partes de su cuerpo, el presentador colombiano daba detalles de cómo fue arrollado por un vehículo que le dejó en el suelo y no le dio ningún tipo de auxilio. Iba en la bicicleta y un carro que pasaba me chocó, me tumbó al piso y huyó a toda velocidad. Caí boca abajo en el asfalto, el golpe fue duro y me causó lesiones en la cara, las manos, las rodillas y dolor en la espalda. Gracias a Dios que estoy vivo, gracias a Dios que no me golpee la cabeza, escribió con gran angustia el también emprendedor, quien recientemente perdió a su perrito. Afortunadamente hubo un testigo que lo vio todo y además pudo ampararle en medio de su fuerte caída. Juan Manuel tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para que se le hicieran todo tipo de pruebas y descartar lesiones graves. Había un testigo mirando justo en ese momento y lo vio todo. La policía llegó súper rápido y me mandaron al hospital para que me hicieran pruebas, incluyendo rayos X. Por el momento, aparte del susto que me pegué, me siento adolorido pero bien. Gracias a Dios que alcancé a grabar con el teléfono al conductor que huyó y ahora los detectives harán la investigación, añadió. Ya desde casa, con todo más asimilado, dio más información de lo vivido y del dolor, no solo físico, sino también personal al ver cómo actúan algunas personas. Los mensajes de amor y cariño no cesaron para Juan Manuel quien, a pesar de todo, se mostró en paz y agradecido de poder contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!